Una película que nos lleva por un viaje sensorial de conceptos y emociones. Es insoportable escuchar cómo mastica a la bestia. Todos los días, a todas horas. Horas insaciable, depredadora. Busca a su madre. Yo conocí muy bien a tu madre. Ella tampoco ha hablado español. Gustavo, vigilante. Cinema 22 Mexicano presenta Luna Mortis. Jueves, 22.30 horas. Luna Mortis.